Nuevo pedido de desafío y detención para el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido. ¿Quién lo pidió? El fiscal Moldes. Es en la causa que se investigan irregularidades para la modernización de la mina de carbón de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz. Germán Moldes, recordemos, es el fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones. Ya había solicitado la detención de Julio, debido a principios del mes de Julio. Gracias.